Cotting Crew, I did it in your arm tonight. Versión en vivo y versión extended. Cotting Crew, I did it in my life. 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 ¡Gracias! 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 Ya debo irme, Andy. Pero ¿sabes lo que haré contigo? ¡También amputaré tus piernas! ¡Gracias! ¡Gracias llaman! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma esto, maldito engendro! ¡Toma esto, maldito engendro!